A ver, en su momento nos solidarizamos y nos seguimos solidarizando, porque no puede ser de otra manera, con un padre al que le asesinan a un hijo. Y en el caso que le voy a comentar a continuación, pues doloroso, ¿no? Dolorosos todos. Pero sobre todo este que llevó a Javier Sicilia a las calles, el poeta Javier Sicilia, quien en su momento se dedicó a repartir besos. ¿Se acuerda que el hoy presidente le sacó la vuelta a uno de los besos de Javier Sicilia? Javier Sicilia, que creo yo se ha convertido en aliado de los peores intereses en el país. No sé si no se da cuenta, pero bueno, le escribió otra carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice algo así. Es la séptima carta abierta a López Obrador. Dice, hace mucho que no te escribo, Javier Sicilia, a López Obrador. La última vez que lo hice fue en marzo de 2022, hace casi dos años. Volver a hacerlo era inútil. Me di cuenta de que como el cantinero de la caída de Camus, solo conoces el silencio de los bosques primitivos y el enfado frente a cualquier lengua civilizada. Una especie de cromañón extraviado en la Torre de Babel que sigue su camino sin que nada le estorbe. Si lo hago de nuevo ahora es únicamente para decirte en nombre de las víctimas las palabras nada gratas que los mexicanos solemos decir cuando algo ya no tiene remedio. Te lo dijimos. Lo hago también para hacer memoria y a través de ella advertirles a las candidatas a la presidencia de no atender seria y manera prioritaria la tragedia humanitaria que vivimos. Perderemos el país por completo. La democracia es una entelequia bajo condiciones de inseguridad, sufrimiento y violación y violencia extremas y con un Estado capturado hace mucho por el crimen organizado. Eso mismo te dijimos cuando en marzo de 2018 te reuniste conmigo y Jacobo Dayán en las oficinas de Alfonso Romo y te propusimos y te explicamos la necesidad de crear una política de Estado basada en la justicia transicional para enfrentar la tragedia. Recientemente la revista Conspiratio, Conspiratio MX, dedicó su número a ella como una botella lanzada al mar. Recuerdo que nos dijiste, yo sé que hay que hacer para sacar adelante este país, pero sobre este asunto no sé nada, ayúdenme. Por supuesto Andrés, respondí, pero primero gana la presidencia y nosotros te ponemos a un grupo de expertos para desarrollarla. El 8 de mayo de ese mismo año en la reunión pública que las víctimas tuvimos contigo y con los candidatos de entonces en el Museo de Memoria y Tolerancia reiteraste que la llevarías a cabo. El 14 de septiembre ya como candidato electo refrendaste el compromiso en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Probablemente la indignidad de tu memoria dirá que mentimos, pero todo está en YouTube. Ese mismo día instruiste a quienes serían tu secretario de Gobernación Olga Sánchez Cordero y tu subsecretario de Derechos Humanos de esa institución Alejandro Encinas a que trabajaran con nosotros. El 21 de noviembre Jacobo Dayán reunió un conjunto de expertos en la materia y de víctimas para trabajar la propuesta con Encinas y su equipo. Los documentos que tienes y quién sabe en qué lugar del desorden de tu cabeza y tu escritorio enterraste se encuentran en una propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos. Al final, como ya es costumbre en ti, mentiste y traicionaste. Esta política nunca estuvo en los 100 puntos del programa de gobierno que leíste en la Plaza de la Constitución el primero de diciembre. La redujiste a una comisión de la verdad para Ayotzinapa coordinada contra todo sentido de la justicia transicional por Encinas, lo que ha redundado en el fracaso. Para colmo, no solo te pusiste a abrazar a los criminales, sino que llevaste el sueño de Calderón y Peña Nieto a un extremo insólito. Entregaste a las Fuerzas Armadas el control de muchas instituciones civiles y buscas a toda costa desmantelar las instituciones que las víctimas creamos con nuestra propia sangre. Si no eres un dictador, tu megalomanía se asemeja bastante a la de ellos. Del 23 al 26 de enero de 2020, raíz de la masacre de la familia LeBarón, cuando tu desprecio por las víctimas había cobrado ya 53 mil personas asesinadas. Buscábamos una explicación y un diálogo abierto. Tu respuesta fue el desprecio. Me dan flojera, son un show, no voy a manchar la investidura, etc. Y al llegar a la plancha del Zócalo había un grupo de choque cuyos insultos eran de una indignidad repugnante. Tu entonces subsecretario de gobierno, de cuyo nombre no quiero acordarme, tuiteó a chillidos de marrano, oídos de carnicero. Nunca sabremos el motivo de tu traición. Al final de tu sexenio, fracasado, y como tus antecesores y la mayoría de los criminales en México terminarás impune. Llevas contigo no solo más de 170 mil víctimas que hasta el momento ha cobrado tu sexenio, sino también las más de 300 mil que cobraron los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Ah, cabrón. Le enjareta lo de Fox, Calderón y Peña, perdón por el paréntesis. También las de la guerra sucia que junto con Ayotzinapa nunca resolviste. Las atrocidades son deudas de Estado que se dejan. Dejas con ello un país más destruido, más... La voz de un partido bovino y plagado de arribistas, chapulines y corruptos y oposición plagada de los mismos son iguales. Como tú en la época en la que gobernaron e intentaron ocultar, maquillar y relativizar la tragedia. Como tú usaron y usan a las víctimas a conveniencia. México no necesita una transformación. La tuya hizo más hondo el error y el fracaso de Estado. Tampoco el regreso como pretende la oposición a un Estado de Derecho que solo existe en su imaginación. Necesita, se lo dijimos, el de los partidos de la Fundación. Para lograrlo sería necesario aceptar que sus funciones están capturados por el crimen organizado y dañados moral y políticamente de manera grave. Que no hay por lo mismo el suficiente Estado para descapturarlas y sanarlas. Y que la única alternativa larga y dolorosa, pero con rumbo, es una política de Estado basada en la justicia transicional. ¿Quién para usar el lenguaje de una de las candidatas tendrá los huevos o los ovarios para llevarla a cabo? Y enfrentar al país con la horrible verdad que nos hemos atrevido a mirar directamente y con la inmensa justicia que nos debemos. Tú no los tuviste, le dicen pocos huevos. Tú no los tuviste, preferiste la traición y la complicidad con la muerte. Tampoco parece los tiene la clase política que pretende sucederte. El centro de gravedad se perdió hace mucho y lo único que parece aguardarnos son colas de personas que ilusoria y bovinamente irán una vez más a las urnas. A convalidar a los nuevos administradores del infierno en medio de la indefensión y de una violencia ascendente. Adiós Andrés, que te vaya bien en un mundo de rehenes y gobernados. Si eso es posible y que tus sueños junto con los de la clase política estén plagados de sus gritos. Espero no tener que volver a escribirte. Los mesías, los traidores, los mentirosos y los ilusos me repugnan. También dice Javier Sicilia en esta carta que me parece a mí una. Un despropósito lamentable. Así lo calificaría yo, pero al final es solamente mi opinión y me dirán palero y me dirán que por todo defiendo a López Obrador. Pero esa es mi opinión. Él tiene derecho a la suya. Nosotros tenemos derecho a la nuestra, pero en honor a la verdad he leído la carta completa para que luego no vayan a decir que nada más elijo algunas partes de esta carta de Javier Sicilia. Que se ha desfigurado en el camino de aquel poeta que marchaba por la justicia a este personaje que le hace el caldo gordo a los odiadores de López Obrador, sino es que él se ha convertido en uno de ellos.